bueno chicos mientras llegan más compañeros vamos a hacer este ejercicio por ahí en el grupo de whatsapp que hemos creado para los que quieren de pronto están en el grupo de whatsapp vamos colocó ahorita el link abierto para que puedan auto agregarse aquí ahí en los comentarios entonces vamos a hacer este ejercicio que algunos los del profesor pinillos creo y el lunes creo que tienen el parcial del profesor vallejo de la sede de socorro y pinillos de la sede de barranca bermeja de la uis bien me disculparán algunos otros compañeros de barbosa o de málaga no sé si ya le hicieron el parcial pero pues me pidieron el favor de explicar este ejercicio aunque es un ejercicio tipo parcial están preguntando conceptos de líneas le están preguntando conceptos de planos ok cualquier duda pregunta la pueden hacer por medio de los comentarios ok entonces el que quiera tener este ejercicio pues previamente a esto ya lo hemos enviado al grupo de whatsapp en pdf para que el que pues lo quisiera imprimir pues los lo pudieran hacer para que lo puedan hacer ahorita junto conmigo bien pero si no pues no hay problema ahorita ahorita esto que ha grabado y lo pueden hacer cuando puede cuando tengan tiempo no bien chicos disculparán la calidad pero pues no sé en los en vivos facebook le reduce la calidad entonces vamos a dar comienzo vamos a dar comienzo porfa el grupo de whatsapp ya lo está ahí el link para que se auto agreguen en en el en el primer comentario está ahora sí lo que recomiendo primeramente es que no lean el ejercicio bien el ejercicio vean que tiene aquí un texto súper largo eso no lo vamos a leer inicialmente recomiendo que no lo lean inicialmente lo que recomiendo es que hagan lo mayor posible en el gráfico lo que puedan hacer en el gráfico en este caso ya tenemos la vista superior la vista frontal la vista lateral derecha que aunque no la no la tengo aquí ld y marcada se supone que está la lateral derecha debemos saber ya es bien tenemos la vista superior la auxiliar a la superior llamada a vista auxiliar a una vista adyacente a la que se llama ve viene siendo esta vez viene siendo anexa a la superior bien porque la ala está separando deben tener en cuenta mucho los nombres de la terminología este primer parcial es muy teórico el segundo en cambio también bien el tercero ya un poquito ya le baja un poquito el nivel el cuarto también el quinto también pero el primero el segundo parcial tengan en cuenta que es muy teórico mucha mucha teoría que hay que tener en cuenta bien con esta teoría pues vamos a tener yo sé que cada profesor ya les dio la teoría pertinente ya sea dictada o ya sea en fotocopias ya sean que le habrán recomendado un libro por mi parte yo tengo este libro pues lo hice yo bien en donde está el contenido de todos los cinco cortes de geometría descriptiva de la uis contenido primer corte puntos poliedros líneas planos contenido del segundo corte contenido del tercer corte del cuarto y del quinto bien toda la teoría necesaria y pertinente en el en el grupo de whatsapp también algunos me preguntan que como para tener el libro entonces ahí les envío el link de mercadolibre libro tiene un costo de 15 mil pesos y se envía pues a cualquier parte de colombia duran llegar para aproximadamente dos días hábiles bien entonces vamos a empezar a hacer el gráfico sin leer es lo que es lo primero que yo recomiendo que no vamos a leer para nada por ahora de lo que recomiendo aquí tengo el punto de en la frontal envíenlo trasláenlo a la superior ok se traslada a la vista superior se traslado bien no lo puede ubicar porque todavía no tengo la medida si no no las tengo entonces yo solamente lo traslado más no lo ubico bien lo mismo agua acá chicos en en la lateral derecha o sea lo envío hacia la lateral derecha bien observemos se envía en la lateral derecha hacia acá bien que de pronto este en vivo lo ideal es que dure por ahí una hora máximo bien y pues les pueda servir ok entonces ya se traslado a la lateral derecha se traslado a la vista superior también ok y ahora vamos a trasladar este punto de que está acá también lo trasladamos a la vista bien vamos a trasladarlo a la vista trasladarlo no ubicarlo una cosa es trasladar otra cosa ubicar entonces se traslada de manera perpendicular bien perpendicular quiere decir 90 grados cuando yo digo 90 grados la escuadra mágica vean estas escuadras mágicas le llaman así no sé por qué pero es mágica tiene una línea de 90 grados en la mitad bien esa línea de 90 grados aquí dice 90 esa línea de 90 grados la colocamos encima de la línea de tierra o línea de referencia a estas líneas que son rayas largas dos rayitas rayas largas dos rayitas raya larga se le llama por costumbre línea de tierra línea de referencia línea horizonte si tiene varios nombres ok la idea es que la llamen como ustedes quieran pero que sea diferente a las líneas de proyección estas líneas le llaman líneas de proyección es simplemente una línea continua clara clarita que se hace porque sobre esta misma línea tiene que ir ubicado el punto de de bien este por acá tiene que estar ubicado el punto de lo mismo acá por acá tiene que estar ubicado el punto de bien ahora qué más hacemos ya trasladamos el punto a la superior a la lateral derecha a la vista ahora vamos a usar terceras distancias es decir esta distancia que está aquí ok que a mí me marca me marca 5 milímetros estos 5 milímetros lo vamos a usar acá 5 milímetros entonces yo digo que por acá va a estar a 5 milímetros de la línea tierra va a estar el punto de pero yo no sé si ahí o acá por qué se marca acá en la vista recuerden que no siempre debe contar 3 no 123 estos 5 milímetros se marca en la tercera vista 123 sí o como muchos profesores dicen si no sí bien recuerden que esta es la tercera vista con respecto a la vista de 123 ok entonces por eso esos 5 milímetros se marcan la tercera vista eso se llama terceras distancias y yo digo que por acá en cualquier parte de esta línea a una separación de 5 milímetros de la línea tierra va a estar el punto de de dedo bien en donde va a estar vea lo tenemos acá desde la frontal se va te traslada hasta acá y hemos ubicado el punto de en la vista superior bien este punto de ahora que hacemos se traslada hacia la vista pues trasladémoslo perpendicularmente la línea de 90 grados de la escuadra mágica la colocamos encima de la línea de tierra bien entonces la colocamos encima de la línea tierra encima de la línea tierra y trasladamos el punto de de dedo bien el punto de ella está traslado en donde va a estar en la intersección de los dos des en la intersección de esas dos líneas de proyección y ya tenemos chicos hallado entonces el punto de en esas vistas faltaría ubicarlo en la en la vista de una vista lateral derecha bien en esa vista lateral derecha machos vamos a ubicarlo con la distancia de la superior porque siempre recuerden que debemos contar si no sí ok de esta distancia o 1 2 3 como quieran sino si 1 2 3 da lo mismo esta distancia la que nosotros vamos a colocar acá entonces esa distancia mide en 3,7 me midió a mí y aquí también vamos a colocar 3,7 bien eso lo primerito que nosotros o que yo al menos recomiendo que hagan para que no se pongan a leer porque se ponen a leer sin haber hecho nada de gráfico eso mejor dicho nos enlocamos sí y nos bloqueamos al menos ya hicieron algo ya graficaron al menos no ya no sacan 0 al menos pueden sacar 0 2 0 5 sí pero no sacan al menos 0 no entonces ya tenemos el punto de ubicado en todas las vistas bien ahora si procedemos a leer ok vamos a proceder al leer leyendo comentarios chicos este ejercicio es tipo parcial es un ejercicio completo que le están preguntando líneas y planos ok o sea es un ejercicio completo para que tengan en cuenta es pertinente estudiarlo le pueden avisar a los demás compañeros pueden compartir el envío bien en el link de whatsapp lo envíen creo que ya algunos se han autoagregado no sé si ya sirve creo que sí sirve no entonces cualquier cosa preguntan por él aquí envío no por el grupo en este envío bien por el link de whatsapp por el grupo de whatsapp perdón está envié también el pdf el archivo pdf de este ejercicio para que lo puedan de imprimir descargar imprimir y lo puedan hacer también si de pronto lo están solicitando en el envío los demás compañeros lo pueden enviar igualmente el link de mercadolibre del librito que vamos ahorita a utilizar si de pronto alguno lo solicita por el grupo de de whatsapp ok entonces seguimos sí señor también podía hacer eso podía hacer eso aquí me están preguntando que yo tomé esta medida estos cinco milímetros lo marque acá si me están preguntando que si podía yo haber tomado esta medida de la frontal y haber hecho aquí la línea aquí así hasta donde cortará con esta línea de proyección también si es correcto es más si nosotros tomamos esta medida tiene que ser esta misma si tiene que ser la misma tomé mola venga la medimos bien 4,3 centímetros más o menos 4,3 centímetros bien de pronto sea un poquito pixelado o con baja resolución pero no sé por qué facebook es así de malo pero pero es la misma de medida esta distancia es esta misma si si se podía hacer eso el que me pregunto bien la que me pregunto lisset lisset sanabier si pues a mí si me salió lisset no sé yo lo imprimí en tamaño oficio esto lo imprimí en tamaño oficio quizás de pronto si lo imprimiste en tamaño carta las medidas pues va a quedar más reducido estos cinco milímetros ya no van a ser cinco sino no sé tres milímetros dos milímetros entonces va a estar todo más pequeñito los parciales normalmente los entregan en hoja tamaño oficio ok entonces este a mí si me salió cinco milímetros aquí cinco milímetros se traza aquí 4,3 4,3 tienen la misma medida ok pues ahí revisemos revisemos eso ahí de pronto puede haber sido algún juego manejo de escuadra o algo así igualmente en esto se va a presentar errores hay una tolerancia de 1,2 hasta 3 milímetros de más o menos ok si ya de pronto le quedan 4 milímetros o no es 3 milímetros ya mucha tolerancia de más o menos ya es mucha tolerancia ya hay mucho error entonces corrijan eso lo mismo pasa en los grados los grados por ejemplo el profesor diseñó la respuesta de que la respuesta fuera 30 grados de pendiente y a usted les dio 28 bueno es valera quizás sí o si les dio 29 bueno o 31 32 normalmente si les da una respuesta así aproxímenlo a un número múltiplo de 5 los profesores normalmente diseñan los parciales para que no den números así que 27 grados que 27 grados que 28 no normalmente no normalmente diseñan los parciales para que por ejemplo la respuesta sea 25 o 30 o 35 grados dependientes más o menos no múltiplos de 5 ok entonces si les llega a la respuesta que 31 grados aproxímelo a 30 la respuesta muy seguramente es 30 grados de acuerdo entonces es como el error que se maneja para que no haya error ahí tocaría hacer el ejercicio en en computadora en computador porque qué más cierto bueno seguimos ahora sí vamos a empezar a leer el ejercicio ok ok 3,3 le quedó en impreso carta esto al compañero le dio 3,3 a mí me dio 4,3 entonces eso eso también pero él dice que le dio 3,3 y 3,3 o sea sí está bien bueno seguimos en vamos a empezar ahora sí a leer el ejercicio porque no es mucho nada apenas tenemos 0,2 si en el parcial eso no es nada sigan haciendo el ejercicio no vayan a vender el parcial no se dejen llenar de miedo que un profesor que tal no eso no los profesores son muy chéveres son muy buena gente es como para que ustedes hagan esas cosas de vender el parcial o de darse por vencidos leemos dado el punto de en auxiliar adyacente b y en f y en todas las vistas porque ya lo acabamos de hallar en todas las vistas construir la línea de con rumbo 35 grados sur w suroeste sur w entonces nos vamos para la vista superior recuerden que en la vista superior siempre se mide pendiente no importa el tipo de línea si está en longitud real o no siempre se mide en la vista superior y hacemos normalmente aquí se hace en el punto de la vista superior se hace una cruz imaginaria norte sur este w oeste bien entonces me dicen que la línea de tiene 35 grados me paro yo en de y cuento 10 20 35 grados 35 grados por aquí va a estar el punto y por aquí va a estar el punto de acuerdo ya hicimos la línea con rumbo de 35 grados sur w sur w recuerden que w hacia la izquierda si recuerden aquí conceptos de rumbo siempre se hace en la vista superior para los que ya tienen el librito creo que ya por ahí varios lo compraron en mercadolibre aquí tenemos tercera distancia traslado de puntos aquí tenemos el rumbo rumbo north sur este y w oeste ok entonces si me dicen que la línea de sur w debe estar acá siempre así n w s y bien bueno aunque a estas alturas pues eso ya lo deben saber simplemente estamos recordando no más el parciales mañana entonces simplemente estamos repasando haciendo un recorderis de la de esta materia y no se preocupen que este parciales tiene mucha teoría uno de los más complicaditos pero el segundo también sí pero en cambio ya el tercero el cuarto y el quinto ya bajan un poquito el nivel pero pues no se confíen no no se confían tampoco entonces seguimos leyendo chicos estaba mirando a ver si había escrito alguien pendiente 0 uy pendiente 0 y longitud real 35 ok si me están diciendo que la pendiente 0 me están diciendo que la línea es una línea horizontal automáticamente la línea se convierte en una línea horizontal bien porque porque ajá toda línea con pendiente 0 grados es una línea horizontal para la teoría de las líneas horizontales nos remitimos a la página 22 del librito oa sus conceptos o teorías bien que el profesor le les haya dado entonces miramos acá son tres tipos de línea horizontal mohachos aproximamos si se alcanza a apreciar acá una línea se llama horizontal frontal horizontal lateral y horizontal desviada hay tres tipos de horizontales pero esas tres tipos de horizontales las tres tienen pendientes 0 grados bien que necesito yo saber de eso en donde se mide la longitud real de la línea porque el ejercicio me está dando que me está diciendo que la longitud real es de 3,5 centímetros 3,6 centímetros perdón entonces yo miro la horizontal frontal en donde se mide la longitud real entonces dice longitud real en la vista superior en la vista frontal ok listo en la horizontal lateral longitud real en la superior y en la lateral derecha ok horizontal desviada en donde en la vista superior ok la longitud real se mide en la vista superior estos son leyes hay que respetarlas sí o sí como conclusión decimos que toda línea horizontal independientemente cual sea cual de las tres sea no sé cuál de las tres sea esa línea que me acabaron de dar pero cualquiera de las tres tienen pendiente primero 0 primeramente tienen pendiente 0 y segundo pues la longitud real se mide en la vista superior siempre superior superior y superior ok siempre se mide en la vista superior una línea horizontal dicho esto entonces esos 3,6 centímetros lo vamos a medir en la vista superior entonces hacemos 3,6 centímetros bien 3,6 centímetros y hemos obtenido ya el punto E bien E de pronto para los chicos que imprimieron el ejercicio en tamaño carta no les va a salir o sea el punto E le va a quedar en la vista frontal si quiere háganlo y me confirman ese es el problema de pronto de haberlo impreso en una hoja más pequeña normalmente se imprime los parciales son en hoja tamaño oficio ok entonces ya tenemos la línea de E de rumbo 35 grados sur W pendiente 0 o sea pendiente o sea una línea horizontal y de 3,6 centímetros de longitud real esos 3,6 centímetros ya explicamos porque se mide en la vista superior en la vista superior en longitud real posteriormente chicos bajamos ese punto E vean lo vamos a bajar a la vista frontal lo trasladamos ya quedó ubicado en la vista frontal ok ya quedó ubicado en la vista frontal en donde lo vamos a medir me están diciendo el ejercicio me dicen la pendiente 0 grados quiere decir hombre si es 0 grados la línea horizontal entonces yo hago una línea horizontal pues la hago horizontal así como cuando uno hace una línea horizontal o sea así horizontal D bien y listo ya quedó hecha la línea D en donde va a estar ubicado el punto E acá super sencillo en la materia definitivamente para subir promedio esta materia super fácil más fácil que ser fiel super rela ok en los comentarios pueden encontrar el link de para que se agreguen si quieren al grupo de whatsapp que hemos creado la idea de ese grupo de whatsapp es pues programar nuevos en vivos colaborarles para que se enamoren de la materia para que vean que esta materia muy fácil muy sencilla es para subir promedio listón y ya quedó el punto E ubicado en la frontal efectivamente los compañeros están escribiendo que este punto E les quedó aquí encima de la línea o les quedó en la vista frontal porque pues lo imprimir en una hoja tamaño carta ok el tamaño influye en este caso el tamaño se importa bien entonces seguimos ubicando el punto E en la lateral derecha lo mismo si no si o sea esta distancia acá esta distancia acá mide 8 milímetros me midió a mi entonces va a medir aquí 8 milímetros 8 milímetros aquí va hasta el punto E bien para los que les quedaron en la línea ahí tal cual en la línea pues lo ubican ahí tal cual en la línea para los que le quedaron en la vista frontal pues toman esa medida y aquí también le van a le debe quedar aquí en la vista frontal cotas negativas bien pero pues por eso ese no es a tamaño oficio para que no queden esas cotas negativas los profesores no son tan malos como para colocar cotas negativas en los parciales bien seguimos leyendo chicos entonces desplazo el el ejercicio para poderlo leer mejor me dicen ubicar los puntos A, B, C, F, G en el cubo de acuerdo a las siguientes coordenadas ok me están dando unas coordenadas si unas coordenadas estas coordenadas vamos a hacerla eso es lo primero que evalúan la ubicación de puntos en el espacio recuerde que este primer parcial son tres temas punto, línea y plano ok punto es esto lo están evaluando esto ok línea pues ahorita cuando vamos a llenemos este cuadrado y plano cuando llenemos este otro cuadrado ok entonces ese es el tema del primer corte entonces vamos a hallar esas coordenadas de acuerdo entonces la alejo un poquito para que se pueda ver todo que se pueda ver toro listo ahí ya veo un poquito todo ahora si me dicen ubicar los puntos según las siguientes coordenadas me dicen el punto A se encuentra a dos centímetros esto es estos hay tres números no separados por comas esto quiere decir x, y, z eje x, eje y, y eje z bien el eje x recordemos remontémonos porfa los que tienen el libro página 12 ok eje x es el eje anchuras el eje y el eje de altura el eje z el eje de profundidad ok ok eh recuerden que en este primer corte y en todos los cinco cortes de la materia o sea de aquí hasta que acaba el semestre siempre van a ver esto dimensión dirección y sentido una dimensión que es la de anchura tiene dos direcciones y cada dirección tiene un sentido positivo o negativo bien entonces el eje x es la dimensión de anchura y tiene la dirección de izquierda a derecha bien izquierda a negativo derecha positivo altura tiene abajo y arriba profundidad tiene atrás adelante toda esta fila o columna mejor es negativa y toda esta es positiva bien en ese orden de ideas hay que saber leer entonces aquí las coordenadas si me están diciendo que el punto a está a dos centímetros en x que es x entonces ya sabemos x es anchura o sea derecha a izquierda pero me están diciendo dos centímetros negativo quiere decir izquierda negativo entonces me están diciendo a está dos centímetros a la izquierda pues de si me están diciendo tres coma cinco centímetros en y o sea altura tres coma cinco centímetros ahí no tiene signos lo colocamos como si fuera positivo o sea positivo quiere decir arriba arriba bien entonces quiere decir que a está tres coma cinco centímetros arriba de y y un centímetro negativo en el eje z profundidad negativo es atrás entonces un centímetro atrás de entonces nosotros decimos a está dos centímetros a la izquierda tres coma cinco centímetros arriba y un centímetro de atrás de así es como se lee eso bien aquí me están diciendo allá aquí ya subimos de nivel no ya ya y evolucionamos si ya pasamos ya de Charmander a Charizard porque vea que aquí no hay cada cada el punto se está ubicado o sea cada dirección cada dimensión que hay acá está con respecto a un punto diferente no como acá bien acá todo estaban con respecto al punto e acá el punto c está entonces como lo leemos dos centímetros a la derecha de tres coma cinco centímetros arriba de y dos centímetros atrás de a bien acá pues ya bajamos un poquito nivel b está cuatro centímetros a la izquierda de c está a cero o sea no está ni arriba ni abajo de c y no está ni adelante ni atrás de c bien aquí f está no está ni a la izquierda ni a la derecha o sea está a la misma anchura de b está a la misma altura de d y está un centímetro atrás de bien y así podemos leer esto entonces pero no solamente basta con leerlo sino con ubicarlo entonces vamos a ubicar esos puntitos bien entonces vamos a ubicarlos entonces el punto a está dos centímetros a la izquierda de entonces venga lo ubico tras la otra vez el punto pero para mí a ver cómo se está viendo veo comentarios la línea horizontal por ahí me preguntaron la línea horizontal salió porque pues el ejercicio me dice que la pendiente es cero grados entonces toda línea que tiene cero grados de pendiente quiere decir que es una línea horizontal entonces por eso en la vista frontal se va a ver así sí o sea eso es teoría por qué por qué por qué sí entonces toda línea horizontal en la vista frontal se va a ver así horizontal o puede que se vea también como punto sí también es una opción pero pues como punto no se va a ver porque este e pues no coincide con este e entonces por eso no se va a ver como punto más bien se va a ver así horizontal si tú lo hubieras hecho así así con una inclinación pues ya no sería horizontal sino que tenía un tendría una inclinación sí entonces por eso se hace en la frontal horizontal así horizontal bien y que por qué yo la hice horizontal porque el ejercicio me dice en donde me dice el ejercicio que es horizontal cuando me dice que la pendiente es de pendiente de cero grados bien ahí cuando me dicen que la pendiente es de cero grados se baja un poquito la calidad ya pendiente cero grados cero entonces yo ya sé que la línea es horizontal ok y aquí en la lateral derecha también se hace horizontal sí porque se trasladó el punto e con esta distancia ok a los que le quedaron el punto e ahí encima de la línea pues lo ubican ahí encima de la línea a los que se les bajó a la vista frontal entonces aquí también deben bajarse a la vista frontal bien esto se llama cotas negativas bien entonces respondiendo esas preguntitas entonces podemos seguir avanzando ok entonces estamos ubicando el punto A con respecto al punto E bien bueno entonces en coordenadas seguimos el punto A me dice que están dos centímetros a la izquierda entonces del punto E entonces yo digo dos centímetros a la izquierda izquierda a derecha se ve en la vista frontal ok yo tengo que también tener en cuenta esto por eso yo les digo este primer corte es mucha teoría chicos ok que el parcial ya lo tienen mañana que no pudieron comprar el librito que como hace pues no pasa nada pues cómprenlo igualmente para el segundo corte les va a servir mucho porque para el segundo corte también es mucha teoría muchísima créanme ok en el tercer corte cuarto y quinto también es teoría pero no tanta ok entonces vean la vista frontal F de frontal se mide derecha a izquierda arriba y abajo ok o sea se mide el eje X y el eje Y X y Y recuerden que eso lo aprendimos ahorita en la página 12 está X, Y y Z los tres ejes ok entonces miremos entonces nos paramos en el punto E y decimos que el punto A está dos centímetros a la izquierda entonces a la izquierda dos centímetros a la izquierda aquí dos centímetros a la izquierda ok aparte de eso también está el ejercicio me dice que está también a 3,5 centímetros arriba 3,5 centímetros arriba ok vea aquí 3,5 centímetros arriba entonces ya he encontrado yo el punto A en la frontal al menos solamente en la frontal ok entonces dos centímetros a la izquierda y 3,5 centímetros arriba vuelvo y repito los que tienen lo que están haciendo en hoja tamaño carta posiblemente este punto A se les va a salir a la superior o se les va a salir encima de la línea de tierra ok se les va a colocar encima de la línea de tierra ¿de acuerdo? entonces listo ya el punto A está ahí ubicado en la vista frontal ahora vamos a ubicar el punto A en la vista superior entonces nosotros decimos en la vista superior que medimos izquierda a derecha y atrás adelante o sea el eje X y el eje Z ok atrás adelante X y Z entonces yo miro el eje X dos centímetros a la izquierda ok a la izquierda dos centímetros a la izquierda vean super easy vean super sencillo la materia dos centímetros a la izquierda y el eje Z un centímetro atrás ahí me aparece menos uno un centímetro atrás para los que quieran el ejercicio porfa escriben por el grupo de WhatsApp y ahí los compañeros se los envían bien y ya tenemos entonces el punto A también en la vista superior vean dos centímetros a la izquierda y un centímetro atrás del punto E lo mismo hacemos chicos en la lateral derecha o simplemente en la lateral derecha para no demorarnos podemos trasladarlo si el punto entonces trasladamos los puntos o sea o sea o sea se hace allá el punto A lo llevamos hacia la lateral derecha lo trasladamos y ahora lo ubicamos si no si o sea esta distancia acá que midió uno coma cuanto a mi me midió uno coma ocho entonces aquí también va a medir uno coma ocho bien uno coma ocho aquí está el punto A en la lateral derecha muertos y ya tenemos ya tenemos ubicado el punto A en las vistas dadas de aquí vamos a ubicar una serie de puntos y esa serie de puntos me van a dar una serie de líneas y esa serie de líneas me van a dar una serie de planos y esa serie de planos me va a dar un poliedro bien así es como juega geometría descriptiva en este primer corte hasta el quinto ¿si? primero un punto ¿si? segundo dos puntos A y E por ejemplo ¿si? tercero entre esos dos puntos vean me forman una línea ¿ok? después de una línea y evolucionamos a un plano o sea tres puntos A, E y D por ejemplo me están formando un plano ¿bien? y después de ese plano vamos a tener varios planos muchos planos y me va a conformar un poliedro o sólido que llaman ¿si? normalmente la palabra correcta sería poliedros ¿bien? significa poli muchos edros planos entonces muchos planos ¿ok? así se llama esto aquí bueno este este sería un poliedro me tenía en este momento un, dos, tres, cuatro, cinco, seis caras ¿si? sería un exahedro ¿bien? pero pues es simplemente para graficar el verdadero sólido que va a quedar dentro de esta cajita esto es simplemente la cajita de cristal y ahorita con esta serie de puntos vamos a ubicar y hacer el poliedro ¿de acuerdo? así es como deben presentar pues en este caso de este ejercicio tipo parcial que me recomendó una compañera que hiciéramos vamos a hacer el otro el otro paso el otro la otra ubicación de puntos ¿bien? el punto C ¿ok? vamos a ubicar el punto C para los que tienen el ejercicio porque pues no por problemas de imagen no puede salir todo el ejercicio porque pues saldría más pixelado y no se va a entender vamos a ubicar este punto C para que vea dos centímetros a la derecha de E tres coma cinco centímetros arriba de D y dos centímetros atrás de A así es como se debería leer eso y vamos entonces a ubicarlo listo que pena chicos estaba respondiendo mensajes entonces miramos C está dos centímetros a la derecha de E entonces C está bien ya sabemos que derecha se mide pues en la vista frontal ¿bien? dos centímetros a la derecha de E entonces uno dos centímetros prácticamente me dio ahí con D yo creo que yo creo que podría haber quedado con D ¿sí? lo que pasa es que de pronto en la impresión se alcanzan a mover un poco los puntos pero vamos a suponer supongamos que va a quedar aquí bueno va a quedar acá dos centímetros a la derecha de E y me dicen que también está tres coma cinco centímetros arriba de D entonces arriba de D tres coma cinco centímetros ¿bien? y aquí vamos a tener el punto C C de casa ¿ok? dos centímetros arriba de E dos centímetros a la derecha de E perdón y tres coma cinco centímetros arriba de D ahora en la vista superior vamos a hacer lo mismo dos centímetros a la derecha de E y miramos miremos dos centímetros a la derecha listo de E va a estar aquí y me están diciendo que está a dos centímetros atrás de A dos centímetros atrás de A ojo porque A está acá ¿sí? entonces dos centímetros atrás de A quiere decir pues que va a estar dos centímetros atrás de A aquí vea dos centímetros atrás de A ¿ven? entonces vamos a tener vea C está dos centímetros a la derecha de E y dos centímetros atrás de A que vamos a tener estos dos puntos ¿cómo hacemos para ubicar esos dos puntos? entonces para unirlos estos dos estos dos puntos estamos hallando el punto C en la superior así como lo hallamos en la vista frontal estamos hallando el punto C en la vista superior entonces estos dos puntos no se unen así con línea recta sino que se unen de forma cartesiana que llaman de forma cartesiana o de forma rectangular ¿ok? entonces este punto ya lo subí prácticamente ya está hecha la línea ahora este punto se va a enviar hacia la derecha ¿ok? y en donde va a estar? coincidió de que está aquí en el punto D D de dedo entonces aquí vamos a tener el punto C también vea C C-D quiere decir que ahí está unido ahí me quedó el punto C en la vista superior ¿de acuerdo? ahora vamos a ubicar el punto B de BB el punto B se encuentra cuatro centímetros a la derecha de C cuatro centímetros a la derecha de C chicos de C a la derecha e izquierda sabemos ya que es en la frontal cuatro centímetros a la derecha de C o sea va a estar aquí junto con A ¿ok? me dicen que está cero de C o sea no está ni arriba ni abajo o sea ahí va a quedar el punto C junto con A el punto C C no perdón el punto B de BB B ¿si? estamos hallando B ahora nos dicen que B también está cuatro centímetros a la izquierda de C cuatro centímetros a la izquierda de C o sea por acá ¿bien? y está a a a a cero S o sea no está ni adelante ni atrás o sea no está ni atrás ni adelante o sea aquí mismo vamos a tener el punto B ¿ok? preguntas o dudas háganla por favor ahorita en los comentarios con mucho gusto le respondemos antes de seguir avanzando cualquier pregunta que tengan háganla no les de pena ¿si? no les de pena que que no pasa nada listo ahora vamos a hacer el punto F F ¿si? F de de Fabio F ¿bien? vamos a hacer el punto F vamos a ubicarlo el punto F me dicen que está a cero de B o sea no está ni a la izquierda ni a la derecha de B de B o sea el punto F va a estar acá no está ni a la izquierda ni a la derecha de B ¿ok? me dicen de C F no está ni arriba ni abajo de D o sea ya encontramos el punto F veanlo en la frontal va a estar ahí ¿si? el punto F me cumple los dos requisitos F no está ni a la izquierda ni a la derecha ¿de quién? de B o sea no está ni a la derecha ni a la izquierda está ahí mismo y no está ni arriba ni abajo de D o sea está ahí mismo o sea está sobre esta misma línea por eso F va a quedar acá ¿bien? en la superior recuerden X y Z entonces F no está ni a la izquierda ni a la derecha de B y también está un centímetro atrás de E un centímetro atrás de E o sea este es E un centímetro atrás vienen quedando por acá entonces ojo al parche vean un centímetro atrás ¿si? entonces ¿en dónde va a quedar el verdadero F? aquí o acá junto con B F aquí o aquí entonces yo digo en ninguno de los dos lo que hacemos es unir estos dos puntos de manera cartesiana vean hacia acá y ahí vamos a tener el punto F el verdadero punto F A F el punto F en la superior me quedó junto con A ¿si? así fue diseñado el ejercicio para que me quedara junto con el punto A ¿bien? y rectificamos si de verdad está cumpliendo ese requisito de que el punto F está A0 e B o sea no está ni a la derecha ni a la izquierda de B muy bien y también rectificamos que el punto F está un centímetro atrás de E véanlo un centímetro atrás está un centímetro atrás de E de este ¿ok? cuando decimos atrás no necesariamente el punto debe quedar detrás detrás ¿no? o sea este punto también está detrás de E este está detrás de E A F también están detrás de E lo que yo detrás no significa siempre que esté A bien bien que esté alineado es a lo que me refiero ¿ok? seguimos chicos entonces el punto G G el punto G y es el último creo me dicen que está dos centímetros a la izquierda de E dos centímetros a la izquierda de E muy bien está estamos hallando el punto G de Gato G no dos centímetros a la izquierda de E 0 o sea no está ni arriba ni abajo de E o sea el punto G lo vamos a tener aquí mismo está a la izquierda y no está ni arriba ni abajo miramos en la vista superior está dos centímetros a la izquierda de E muy bien y está a tres centímetros atrás de E o sea tres centímetros atrás por acá el punto G va a estar aquí junto con B de BB bien y hemos ubicado el punto G muchos preguntarán ay la vista lateral derecha no la está haciendo no hagámosla bien traslademos los puntos entonces por acá va a quedar el punto A no solamente por ahí va a estar trasladado al punto A sino que también por ahí va a estar traslado el punto C y el punto B bien por aquí por ahí mismo ¿en dónde van a estar? sencillo si, no, si estas distancias las vamos a ubicar acá antes para C si, no, si, no, si esta distancia de C medimos cuánto es 3,8 y la ubicamos acá 3,8 punto C bien el punto A ya el punto B de BB también está 3,8 por eso aquí me va a quedar entonces como punto los dos me van a quedar ubicados en el mismo lado bien C y B ahora ubicamos los puntos ya está E y D acá ubicado E y D falta F y G van a quedar por acá mismo miramos F está a 1,8 F ubicamos el punto F a 1,8 F el punto G está a 3,8 o sea G va a estar por acá y están ubicados entonces todos los puntos todos los puntos necesarios para ahora sí empezar a armar las líneas entonces vamos a leer un poco nadie por según veo ni por WhatsApp ni por el grupo ni por ni por el chat entonces seguimos leyendo venga le quito el zoom ok me dicen chicos seguimos me dicen el punto E listo ya está ubicado G con respecto a ella unir las líneas E D vamos a empezar a unir las líneas o sea los dos puntos E D E C E A F E A F saca las vistas en el sistema ASA o sea en el sistema americano ese sistema americano es el que van a usar siempre superior frontal lateral izquierda si el sistema americano recuerden que el otro sistema aparte del ASA es el sistema DIN o europeo ok y es prácticamente lo mismo la misma vaina pero las vistas cambian el orden esta es la frontal esta es la lateral derecha y esta va a ser la vista superior superior frontal lateral derecha ok superior frontal lateral derecha en sistema DIN europeo pero aquí me dicen que pues se hagan en sistema ASA eh proyectando a la auxiliar dada AB analizando eh y proyectarlo a la auxiliar dada o sea estas dos auxiliares hay que ahorita trasladar todos esos puntos a la auxiliar A y a la auxiliar D a la auxiliar A y a la auxiliar B perdón AB me dice analizando visibilidad de arista uy hay que armar entonces aquí la la visibilidad también hacer las líneas con visibilidad que quiere hacer que quiere decir eso de visibilidad esto como está acá decir nosotros que línea es continua y que línea es punteada ok eso es visibilidad bien entonces nosotros decimos vamos a hacer antes de armar el 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 antes de empezar a unir las líneas aquí si a la topa tolondra chicos porque no sabemos que línea es continua y que línea es punteada si entonces yo no recomiendo que 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 se es todavía porque no sabemos que línea es continua y que línea es punteada la única es que la única que hemos hecho es la línea de e porque pues el ejercicio empezaba así pero no recomiendo que unamos las líneas en las vistas todavía lo que recomiendo es ubicar estos puntos en el poliedro y una vez ubicado armamos el poliedro unimos esos puntos como lo vamos a unir pues de por aquí como dicen acá unir la línea de d e c que tal es si y lo unimos en el poliedro y así vamos a saber la visibilidad bien entonces vamos a hacer eso vamos a ubicar esos puntos en el poliedro me dan el punto de acá que es este mismo punto de entonces por ejemplo van para ubicar el punto c si que está ahí junto con d entonces yo digo vea cd esta me cuadro la cámara para que todo quede igual bien bajo un poquito esto listo listo ahora ya como que ya se están viendo entonces ahora si las vistas y el poliedro que es lo que me interesó me interesa que se vea bien que se vean todo listo listo entonces me están diciendo aquí vean el punto de chicos el punto de está acá ya es el que tengo ubicado acá en este en esta parte bien del poliedro vamos a ubicar el punto c solamente está arriba tres coma cinco centímetros bien aquí tres coma cinco centímetros para los que tenemos retentiva sabemos que esto mide tres coma cinco centímetros entonces si no pues vamos a medirlo vea mirámoslo tres coma cinco centímetros aquí vamos entonces a tenerlo tres coma cinco centímetros aquí arriba y listo he ubicado el punto c aquí en el poliedro bien allá en la cajita en ese poliedro preguntas y dudas la pueden hacer por whatsapp o por el grupo por aquí por este mismo chat es más factible y más rápido por este mismo chat bien listo chicos entonces ahora eh vamos a ubicar por ejemplo el punto e si el punto e vean está a dos centímetros creo si dos centímetros si dos centímetros a la izquierda de e si dos centímetros a la izquierda pero también está adelante si adelante de e de sd tres centímetros entonces es como si yo cogiera adelante adelante es así miramos tres centímetros esto es perfecto si adelante vean cogí aquí estoy aquí este punto adelante vean estoy aquí adelante bien después a la izquierda y hemos hallado el punto e dos centímetros a la izquierda y acá está el punto e de elefante bien entonces ya está el punto e hallado el punto por ejemplo efe si el punto efe entonces lo que hacemos es miramos cuánto está adelante dos centímetros vean dos centímetros adelante entonces desde d dos centímetros adelante desde dos centímetros adelante vean podemos cogerlo aquí así dos centímetros adelante desde aquí tin tin sí dos centímetros adelante y después 4 centímetros a la izquierda 4 centímetros a la izquierda si siguen el camino que hace el lápiz con el dedo estamos en el punto D 2 centímetros adelante y 4 centímetros a la izquierda para ubicar el punto F ok y listo, 4 centímetros a la izquierda 2 centímetros adelante y 4 centímetros a la izquierda F F de Fafá F de F bien, de Faro ¿qué otro punto? el punto por ejemplo G G de gato G de gato, no está adelante nada simplemente está a la izquierda está a la izquierda y tampoco está arriba ni abajo, está a la izquierda está a la izquierda, o sea allá en la esquina 4 centímetros a la izquierda punto G ¿bien? ok el punto B ¿sí? el punto B entonces vea el punto B está 4 centímetros muy bien a la izquierda el punto B de BB miramos en la frontal o sea está por acá 4 centímetros a la izquierda y está arriba ve si está arriba o sea arriba hay que subirlo 3,5 centímetros arriba el cual ya está ¿bien? B B de BB ¿cuál punto hace falta? el punto A ¿sí? el punto A entonces el punto A lo mismo hasta 2 centímetros adelante 4 centímetros a la izquierda ¿sí? y 3,5 centímetros arriba entonces el punto A está 2 centímetros adelante 4 centímetros a la izquierda ¿verdad? que quedó con F y vean 4 centímetros 4 centímetros arriba entonces el punto A va a quedar por acá 3,5 centímetros arriba perdón y listo chicos vean ya hemos hecho súper sencillo ¿no? el punto A y ya he ubicado los puntos en el poliedro ¿sí? una vez ubicado los puntos en el poliedro entonces vamos a unirlos como el ejercicio me dice ¿bien? ok ya leí en unos comentarios no sé no sé no lo consigue no entiendo otro compañero se cayó no pues no no sé yo no me he quedado sin red se me salió el cubo sí porque pues lo imprimiste en carta y acostúmbrense a imprimir las cosas en geometría descriptiva en oficio ¿sí? en oficio listo chicos entonces vamos a hacer ahora sí el poliedro ya ubicamos todos los puntos allá en el poliedro y miramos vamos a empezar a unir los puntos que pues nos dice el ejercicio las líneas E, D y S entonces E, D y S aquí E, D entonces yo digo E, D vamos a hacerlo con color para que se vea permítanme busco un color mientras cualquier duda la pueden hacer compañeros esto ahora sí entonces empezamos a unir las líneas con visibilidad E, D E, D E, D ¿sí? esta línea es continua bien es una línea E, D que está en la vista inferior ¿ok? y ninguna otra línea por ahora me la está tapando ¿sí? E, D ¿bien? sigue la línea S por ejemplo S esta línea S es otra línea esta línea S se le llama línea interna no es una línea o sea es una línea que está dentro de ese cubo o sea es una línea que no pertenece a ninguna cara ¿bien? D E pertenece a la cara inferior ¿cuál otra? E A E A también nadie me la está tapando E A una línea interna no pertenece ni a la cara superior frontal, lateral, derecha ninguna cara E F vea E F también E F si es una línea externa E F pertenece a la cara inferior E F F ¿bien? E F F F F es una línea que pertenece a la cara lateral izquierda y nadie y nadie me la está tapando por ende es continua ¿bien? A F A B A B de B B A B es una línea externa pertenece a la cara superior y a la cara lateral izquierda A B A C A C ok A C es una línea que está pegada a la cara superior es una línea externa ¿bien? porque hace parte de la cara superior A C B C ok también una línea que está en la cara superior es externa y en la cara posterior B C B B G B G vea B G entonces B G ya es una línea ¿bien? que está en la cara posterior y lateral izquierda es una línea externa pero se debe hacer de manera punteada ¿por qué? porque ya me la está tapando la línea C ¿sí? en geometría descriptiva ustedes nunca van a encontrarse en un poliedro dos líneas continuas que se cruzan si encuentran dos líneas continuas que se cruzan está mal ¿sí? entonces yo no puedo hacer la línea BG continua porque se está cruzando con la línea AC continua entonces yo debo dejar una de las dos continua ¿cuál es la que va continua? AC ¿por qué? porque AC es la línea que está pegada a la cara superior y la cara superior es una cara que yo estoy viendo entonces AC gana ¿bien? en cambio BG es una cara que está en la lateral izquierda la lateral izquierda yo no la estoy viendo y también es BG BG es una cara que está en la posterior y la posterior es una cara que yo no veo ¿bien? que yo no estoy viendo entonces gana la línea AC ¿bien? seguimos BG ya BG CD CD ok CD es una línea CD que está en la cara lateral derecha es continua nadie me la está tapando cuando digo nadie me la está tapando es que no hay ninguna otra línea que esté cruzándose con ella bien CD listo CD CE listo ya ya lo habíamos hecho esa CE se repite arriba en S CES y FG FG ok FG FG también veamos hachos punteada punteada se hace punteada FG ¿por qué? porque me la está tapando la línea AE recuerden no pueden haber dos líneas continuas que se crucen bien entonces AE gana porque es la que se está viendo FG no se está viendo porque yo sé que no se está viendo porque está allá en el piso y las líneas del piso no se ven ok a no ser que sean líneas de contorno como EF EF está en el piso en la inferior pero es contorno ED también está en el piso y es contorno ahí faltó una línea que el profesor le faltó ahí nombrarla que vendría siendo la línea GD esta línea ok también se hace punteada B ok y ya tenemos hecho entonces el poliedro chicos GD punteada porque está en la posterior y está en la inferior y en la posterior GD bien y me la está tapando la línea S ok entonces ya tenemos entonces el poliedro hecho con el poliedro hecho se me facilita hacer el las vistas se me facilitará mucho más hacer las vistas ok bien me preguntan que si se guarda si la transmisión se guarda obvio si ahí pues yo las dejo guardadas también la subo a mi canal de youtube en mi canal de youtube también pueden encontrar muchos videotutoriales del problemario de descriptiva de la uis los que son de otras universidades también de la universidad pontificia bolivariana también de la universidad pamplona de la universidad francisco de paula santander ahí pueden ver también videotutoriales de geometría descriptiva que es la misma simplemente que cada universidad pues le da su enfoque ok queda este video queda guardado en youtube en facebook también pero la idea es que participen que estén aquí porque pues estamos en vivo pueden directamente y con directamente se responde así de manera sincrónica de manera inmediata en cambio pues una vez cargado el video pues no hay forma ya que puedan preguntar bueno seguimos vamos a hacer ahora entonces las las líneas en las las vistas ok entonces hacemos esas mismas líneas o sea hacemos la vista superior prácticamente ya está hecha no hay necesidad de repetir las vistas porque pues ya está hecha el el que ya está hecho el poliedro bien entonces simplemente repetimos la línea cd lo hago con marcador como para que se vea ok esta línea acá estamos haciendo la vista superior que estamos haciendo un triángulo bien se puede hacer así o si no se puede hacer así como una por una así como hicimos el poliedro mirando el profesor que me está diciendo y hacerlo ok y aquí ya así quedaría la superior por ejemplo dos triangulitos este y este o sea este y este bien del poliedro en la vista frontal chicos machos vean vamos a hacer aquí este triángulo ok triangulito estamos haciendo la vista frontal ok vean vista frontal una vista frontal super sencillo bien y así quedaría la vista frontal en la vista lateral derecha ojo porque en la vista lateral derecha si se van a topar si se van a encontrar con una línea punteada bien en la vista lateral derecha cd si que pues está en la lateral derecha la que la primera que debemos hacer si cd ok c e y ed para formar un plano un triángulo vean superísimo ojo porque el profesor dijo pues aquí en este ejercicio que va a calificar visibilidad no entonces hay que hacer las líneas de manera con visibilidad es decir definiendo nosotros que línea es continua y que línea es punteada bien que línea va a trazos entonces af así entonces af es la que va punteada en la lateral derecha así de ojo si se hace continua queda mal porque af va a puntear porque af en que vista lateral izquierda está af muy bien estamos haciendo la lateral derecha entonces la línea es punteada si estuviéramos haciendo la lateral izquierda pues la línea si fuera continua porque la estamos viendo desde la lateral izquierda bien entonces ya está las vistas hechas chicos por ahí en facebook me informa de que si se está se está pausando un poco se está cayendo el internet pero bueno seguimos ya llevamos una hora prácticamente haciendo el ejercicio no hemos terminado seguimos haciendo esto ahora si vamos a hacer lo que me están pidiendo en llenarle los cuadritos bien hacemos los cuadritos llenamos los cuadritos de línea y plano ok entonces para estos cuadritos moachos yo recomiendo primero llenar el tipo tipo de línea tipo de plano dependiendo el tipo de línea y dependiendo el tipo de plano me define el rumbo y la pendiente y también en donde yo puedo mirar la longitud real de ellos ok entonces miremos primero el tipo de línea y tipo de plano ok tipo de línea la línea AE que tipo de línea sería entonces para yo mirar el tipo de línea AE tengo que mirarla en todas las vistas ok la línea AE AE entonces yo digo AE véala AE está en la superior está inclinada bien en la vista superior AE está inclinada AE bien en la vista frontal AE está inclinada también la vista frontal AE y en la vista lateral derecha en cambio también está inclinada entonces es una línea oblicua cuando las tres líneas cuando la línea en las tres vistas están inclinadas es una línea oblicua bien son tipos de líneas recuerden que son siete tipos de líneas línea oblicua aquí en la página 23 pueden encontrar información de la línea oblicua bien los otros tipos de líneas pues están en la página 22 bien entonces vea que aquí superior frontal lateral derecha está inclinada 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 no importa cómo esté inclinada con tal es que esté inclinada 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 es una línea oblicua entonces para yo llenar eso me sirve para llenar acá en el tipo de en el cuadrito de tipo de línea pues oblicua seguimos la línea CD la línea CD ahorita lo llenamos tranquilos CD ACD se ve como punto en la superior CD está como punto en la superior chicos automáticamente no tienen por qué mirar ni aquí ni aquí si si una línea está como punto en la vista superior automáticamente se convierte en una línea vertical las líneas verticales son las únicas que se ven como punto en la vista superior ok CD vertical mejor dicho estos cuadritos los tipos de líneas hay que aprendernos recuerden que son siete tipos de líneas y también siete tipos de planos ok entonces seguimos AC la línea AC entonces AC AC está inclinada AC aquí está horizontal AC acá también está horizontal entonces la línea es una línea horizontal la línea AC está horizontal ¿cómo se ve en la frontal? horizontal ¿cómo se ve en la lateral? horizontal es una línea horizontal sin embargo para los que tengan duda entonces nosotros miramos acá en los tres tipos de horizontales entonces ¿se ve horizontal en la superior? no en la superior se está viendo AC se está viendo inclinada bien en la superior aquí se ve horizontal entonces entonces horizontal frontal horizontal no es horizontal lateral ¿será horizontal lateral? no vea se ve como vertical en la superior entonces horizontal lateral tampoco es en cambio horizontal desviada miremos se ve desviada o inclinada en la superior puede estar así o puede estar así se ve horizontal y horizontal entonces más bien la línea AC es una línea horizontal desviada ok la línea AC la línea AC se ve inclinada la superior se ve inclinada en la frontal y se ve inclinada en la lateral es una línea oblicua ok entonces llenamos eso chicos entonces la línea AC AE vamos a llenarlo entonces la línea AE es una línea O de oblicua bien la línea CD es una línea V de vertical V de vertical la línea AC es una línea ya dijimos horizontal desviada bien para los que hay profesores que les piden qué tipo de horizontal es si su profesor no le pide qué tipo de horizontal es pues simplemente colocan H de horizontal horizontal desviada y S es una línea oblicua bien eso me define muchas cosas el saber el tipo de línea ¿si? ¿por qué? porque al saber yo el tipo de línea chicos automáticamente aquí la línea vertical por ejemplo la pendiente es 90 grados positivo o negativo no sé pero es 90 en la línea horizontal desviada la pendiente es 0 ok en el rumbo de una línea vertical no tiene se coloca no tiene ¿si? tan bonito que es la geometría descriptiva bien ¿cómo sabemos eso? ajá por medio de la teoría chicos esa teoría se encuentra acá o en la que su profesor les dio ¿si? aquí línea vertical ¿cuánto tiene pendiente? 90 grados R de rumbo no tiene longitud real en la vista frontal o en la vista lateral derecha entonces vamos a medir la longitud real ¿bien? de la línea CD de la línea CD ¿cuánto mide CD? 3,5 centímetros y CD va bajando entonces por eso la pendiente es negativa entonces acá coloco negativa y coloco longitud real 3,5 centímetros ¿bien? la línea CD la línea AC miramos la línea AC la pendiente de la línea AC es 0 grados ¿si? por conceptos ya sabemos que la línea AC es una línea horizontal desviada ¿bien? esa línea horizontal desviada chicos me dicen la pendiente 0 el rumbo en la superior toca medir ahorita el rumbo y la longitud real también en la superior ¿bien? entonces longitud real en la superior me dicen entonces miremos AC ¿cuánto tiene de longitud real? entonces nosotros tomamos la medida y AC tiene de longitud real 4,6 centímetros me dio a mi 4,6 centímetros llenamos acá 4,6 ¿bien? el rumbo de AC entonces yo me paro en el punto A ¿bien? me paro en el punto A hago la cruz norte, sur, este y oeste ¿bien? y hago tomo ese ángulo de rumbo entonces me paro en el punto A bien derecho hacia el norte y tomo la medida 10, 20, 30, 40, 50 65 66 más o menos me dio a mi ya les dije en un inicio entonces sería 65 grados 65 grados noreste quedó en el cuadrante noreste ¿bien? entonces se coloca acá 65 grados noreste aquí NE 65 grados colocar 65 grados NE también ¿si? no pasa nada es el rumbo de la línea horizontal desviada y ahora con la oblicua que la oblicua es la más sencilla de identificar porque está inclinada en las tres vistas pero pues es la que más no compleja sino la más larga en saber su rumbo su pendiente y su longitud real ¿bien? entonces el rumbo de una oblicua o de cualquier línea excepto la vertical que no tiene el rumbo de cualquier línea se mide en la vista superior ¿bien? entonces vamos a mirar el rumbo de la línea AE y el rumbo de la línea S ¿bien? vamos a hallar los dos rumbos a la vez entonces el rumbo de la línea A AE ahí vean AE en la superior yo lo mismo hago la cruz norte, sur, este y oeste y yo tomo entonces A E este rumbo ¿cuánto será este ángulo? ¿bien? y yo digo que ese ángulo va a estar dado por va a estar dado por chicos 10, 20, 30, 40 50 60 grados aproximadamente 60 grados sur E ¿sí? entonces 60 grados sur E sur este entonces aquí colocamos sur este 60 grados ese es el rumbo de AE ¿bien? y ahora el rumbo de la línea S o sea de E así ¿bien? el rumbo de S que se 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 desenfoca por momentos entonces S es lo mismo desde el punto E hago la cruz norte, sur, este y oeste y tomo esa medida que me va a dar más o menos los mismos 35 que ya veo 10, 20, 35 grados ¿bien? aquí vean 35 grados ¿sí? que vienen siendo los mismos 35 grados que el mismo ejercicio me daba al inicio este ángulo ¿sí? son iguales entonces sería 35 grados nor-e nor-este nor-este 35 grados aquí sería NE 35 ¿bien? y listo chicos ahora la longitud real y la pendiente las dos se hallan en una misma vista ¿sí? en la misma vista pero no se hallan ni en la frontal ni en la superior ni en la lateral derecha hay que hacer una nueva vista hay que hacer una nueva vista entonces para la línea AE hay que hacer una paralela entonces hay que hacerle siempre se le hace ¿por qué? porque sí eso sí no sé por qué pero siempre se le hace ustedes limítense en hacer a una línea oblicua hacerle una vista paralela por ejemplo a la línea AE paralela y tiene que ser paralela a la superior ¿bien? entonces venga AE paralela y la hacemos hacia allá puede ser hacemos la línea ¿bien? súper sencillo bautizamos la línea SC por ejemplo superior C la nueva vista ¿bien? y trasladamos el punto A y el punto B ¿sí? vamos a trasladarlo a 90 grados o sea a perpendicular obviamente ¿vea? aquí E se trasladó y el A también se trasladó ¿bien? sí no sí o 1 2 3 como quieran llamarlo entonces el punto A ¿vea chicos? tengo esta medida de 7 milímetros y el punto E tengo esta medida de 4,2 ¿ok? entonces 7 milímetros el punto A y el punto E de 4,2 y tenemos entonces la línea AE vea ya está la línea AE ¿bien? sobre líneas oblicuas rumbo pendiente y longitud real hay video tutoriales de con respecto a ese tema en mi canal de de YouTube ¿bien? entonces AE aquí ya podemos medir la longitud real vea la longitud real es de 4,3 centímetros 4,3 centímetros AE 4,3 centímetros ¿ok? la pendiente ojo con la pendiente primero el sentido positivo o negativo la pendiente AE ustedes están parados en A y caminan hacia E o sea se aleja de la vista superior ay que me estoy acercando por acá a la vista B ya no importa lo que importa es la vista superior AE se aleja cuando la línea se aleja la pendiente es negativa ¿bien? negativa si la línea se llamara EA EA o sea se acerca a la superior sería la pendiente positiva pero es AE paso a seguir de saber el sentido de la pendiente nosotros hacemos un PH vean un PH o sea una línea PH plano horizontal una línea paralela a la línea tierra y toca medir este ángulo que hay entre esa línea PH y la línea AE la línea en cuestión entonces medimos puede ser así o como la tenía anteriormente el punto cero de la escuadra mágica del transportador en A sobre el PH y medimos 10, 20, 30, 40 55 grados 55 grados es la pendiente ¿ok? 55 grados negativa ¿ok? ahora S S ¿ok? S o sea esta línea lo mismo chicos hay que hacerle una vista paralela ¿vean? paralela y hemos terminado con el tema de líneas y faltaría hacer los dos planos los dos planecillos pillos una paralela ¿vean? una paralela se bautiza SD ¿ok? SD paralela a la línea ED S perdón que es la que me están preguntando S esta línea es paralela a esta ¿bien? y ahora se trasladan los puntos el punto C ¿ok? vean el punto C que está a 0,7 ¿sí? para los que tenemos retentido ahorita lo medimos y E está a 4,2 4,2 perpendicular 4,2 aquí E y acá C ¿bien? y se hace la línea chicos ¿bien? S ¿cuánto está midiendo S? aquí ya se puede medir en longitud real 5,2 centímetros 5,2 5,2 ¿ok? y miramos la línea se llama SS se paran en E y caminan hacia C se acerca a la vista superior quiere decir que la pendiente es positiva se acerca ¿bien? y vamos a medir el ángulo ¿sí? el ángulo lo mismo chicos lo mismo quiere decir que hacemos por el punto C por ejemplo puede ser un pH ¿sí? o sea una línea paralela y medimos ese ángulo que hay entre ese pH y la línea ¿bien? entre ese pH y la línea ¿bien? y midemos ¿cuánto es? 43 grados me midió a mí 10, 20, 30 43 grados yo creo que es como 45 grados entonces colocamos 45 grados ¿bien? y listo machos quedaría hecho el tema de líneas ahora vamos a resolver esos dos únicos planitos que son súper sencillos ¿bien? vamos a hacerlos ¿ok? preguntas, dudas las pueden hacer hagámosle chicos que ya está que se finaliza el en vivo ACE miramos ACE mirando estaba mirando si había alguna pregunta pero no por el momento no ACE entonces yo debo definir primero qué tipo de plano es ¿no? entonces yo digo ACE A CE está como triángulo en la vista superior ¿bien? miramos en la vista frontal ACE como triángulo también la vista frontal y ACE como triángulo en la vista lateral derecha en las tres vistas se ve como triángulo por ende el plano ACE es un plano oblicuo ¿bien? es un plano oblicuo ¿correcto? es un plano oblicuo ahora yo debo mirar el otro plano el AFE ¿ok? entonces yo digo AFE no se ve como triángulo en la superior se ve como línea en la superior se ve como línea vea AFE AF está como punto y E está como una línea AFE se ve como línea en la superior AFE se ve como plano en la frontal como triángulo y AFE se ve como triángulo también en la lateral derecha entonces línea plano y plano línea triángulo y triángulo ¿qué tipo de plano es? entonces nosotros nos remitimos a los tipos de planos ¿ok? entonces tipo de plano que se vea como línea en la superior vea este plano se ve como como plano en la superior ¿no? este es un inclinado lateral este se ve como plano en la frontal es un inclinado frontal en la superior perdón es un inclinado frontal este plano se ve como plano en la superior se ve como es un horizontal vea este plano se ve como línea en la superior este también se ve como línea en la superior y este también se ve como línea en la superior entonces ¿qué tipo de plano es? es un plano vertical, en este caso vertical frontal en este caso vertical lateral cuando el plano se ve como línea horizontal en la superior es un plano vertical frontal cuando el plano se ve como línea vertical en la superior es un plano vertical lateral y cuando el plano se ve inclinado en la superior es un plano vertical desviado entonces miremos qué tipo de plano sería este ¿Qué tipo de plano vertical AFE vea? Se ve inclinado en la superior O sea, es un plano vertical desviado Yo coloco acá vertical desviado ¿Para qué me sirve saber eso, los tipos de plano? Para yo definir la pendiente Entonces, todo plano vertical, la pendiente es 90 grados Ese 90 grados ahora sí ya no tiene positivo ni negativo En planos, la teoría me dice Toda la teoría que se encuentra acá La que sus profesores le dieron La teoría me dice que el plano vertical Los planos, perdón No tienen sentido, ni positivo ni negativo Simplemente se coloca el ángulo de pendiente Pero no se le coloca ni positivo ni negativo, ¿ok? El rumbo del plano vertical desviado Como el rumbo de cualquier otro plano Se va a ver en la vista superior Igual que en las líneas Entonces, AFE AFE, miramos en la vista superior AFE, vea, AFE Y el rumbo de ese plano ya lo habíamos tomado anteriormente Con la línea AE Me sirve ese mismo rumbo 60 grados sureste 60 grados sureste Ese es el rumbo Sureste 60 grados, ¿ok? Acá el ejercicio del profesor es muy buena gente Y no me está preguntando El tamaño real del plano El tamaño real del plano Significa el área Hallar el área del plano O sea, el área es un triángulo El área de un triángulo Base por altura sobre 2 O si es un cuadrado Pues lado por lado Bien Pero no me está preguntando el área Si el profesor me llegase a preguntarle el área Quiere decir el tamaño real ¿Cómo hago yo el tamaño real? El tamaño real se halla Haciéndole una vista paralela Al plano de filo En este caso El plano de filo está en la superior Quiere decir que hay que hacerle una En la superior Vea, AFE en esta línea Quiere decir que hay que hacerle una paralela A ese filo Bien Y acá vamos a tener el tamaño real Que podemos medir el área Bien De ese plano Entonces miramos Ahora el plano oblicuo ¿De acuerdo? El plano oblicuo El plano oblicuo es el plano ACE Bien Entonces es oblicuo porque se ven los tres lados Como plano ¿Sí? Y para hacer el plano oblicuo chicos Necesitamos saber el rumbo de un plano oblicuo El rumbo de un plano oblicuo Como de cualquier otro plano Es Está en la superior Bien Pero ¿Cuál de las tres líneas Va a ser el rumbo? A C E ¿Cuál de esas tres líneas? Entonces la línea rumbo Es aquella línea que esté en longitud real ¿Y cuál de las tres está en longitud real? Pues la que esté en la frontal horizontal ¿Cuál está horizontal? AC Vea que AE está inclinada Y S también está inclinada Entonces AE y S no me sirve Pero AC Sí me sirve AC está horizontal paralela 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 AC está en longitud real Esta línea AC Acá está en longitud real En LR chicos LR ¿Ok? Longitud real Quiere decir que el rumbo de esa línea El rumbo de AC Es el rumbo del plano Bien El rumbo de la línea AC ¿Cuál fue? 65 grados Bien 65 grados Noreste Vea Para los que tenemos retentido Si no vean Aquí aparece AC Noreste 65 grados Entonces NE 65 grados Listo Ahora la pendiente De un plano oblicuo Entonces La pendiente chicos Se halla Cuando el plano está de filo ¿En dónde está de filo? Vea que aquí está como triángulo AC 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 Como filo quiere decir que se vea como línea Entonces Aquí 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 No se puede medir la pendiente Hay que hacer una nueva vista Para medir la pendiente ¿Ok? Y para medir esa pendiente Yo tengo que hacerle a la línea que está en longitud real O sea en este caso AC Tengo que hacerle una vista Perpendicular En este caso La línea Esta línea de tierra es casi perpendicular Pero pues no me sirve Digamos que no Entonces yo Lo que hago a la línea AC Es estirarla Vea chicos La estiro Si La estiro Y le hago una vista Ya no va a ser paralela Como en líneas Va a ser perpendicular O sea a 90 grados ¿Si? Como les digo Vuelvo y repito El tema de planos Está en mi En mi canal de YouTube Con algunos video tutoriales Del problemario ¿Ok? Aquí está S Y coloquemos E ¿Si? Superiore Y trasladamos El punto AC Y el punto E ¿Bien? AC va a quedar como punto Si, no, si Está a 0,7 0,7 centímetros ¿Ok? Aquí vamos a tener AC ¿Bien? Y ahora el punto E Chicos El cual está a 4,2 Centímetros ¿Ves? De la línea de tierra A 4,2 AC Y tenemos entonces Ahora si tenemos El plano de filo Véalo Está el plano como línea ¿Bien? Aquí podemos medir Ya la pendiente Chicos Entonces la pendiente Lo mismo que en línea Se le hace una línea Paralela A la línea de tierra ¿Vean? Paralela Recuerden que esa línea Es el pH ¿Bien? Y Nos paramos Sobre esa línea Sobre ese pH Y medimos 10, 20, 30, 40, 50, 60 Como 62 grados Coloquemosle 60 grados 60 grados Entonces esa es la pendiente 60 grados No es positiva Ni negativa Recuerden que No hay pendiente Positiva ni negativa En planos Puede haber pendiente En grados O pendiente En porcentaje Esa pendiente En porcentaje No la vimos acá Porque pues el profesor No me estaba especificando Que la hiciéramos En porcentaje Si quieren saber Pendiente En porcentaje Pueden remitirse A uno de nuestros videos En mi canal de YouTube Lo pueden cacharrear En los comentarios Les dejaré el link En el grupo de Whatsapp También que hemos hecho También hemos compartido El link De ciertos videos Y pueden mirar Las pendientes En porcentaje Bien Y así Quedaría entonces Ya hecho el ejercicio El ejercicio Me está diciendo Trasladen los puntos Acá en la vista A Y en la vista B Entonces en la vista B Pues se los dejo de tareas Y en la vista A Auxiliar A Pues hagámoslo ahí Como para que sepan Más o menos Cómo se trasladan Los puntos Cómo se ubican Y cómo se estudia La visibilidad En esta vista ¿Ok? Entonces traslademos Ya el punto de esta Trasladado Chicos Entonces vamos a trasladar El punto E Y ubicarlo de una vez ¿Sí? E Se trasladó ¿Ok? Se trasladó Tienen ¿Ok? Tiene el punto E 4,2 centímetros O sea Aquí vamos a tener El punto E Bien Bien 4,2 centímetros El punto D ya El punto C Está 0,7 Punto C Bien El punto A y F A Está a 0,7 Y F Está a 4,2 F Y A Y B Y B B está a 0,7 Y está a 4,2 B y G ¿Listo? Ya están trasladados Ya están trasladados Ya están trasladados los puntos Y ubicados Ahora vamos a unirlos Con visibilidad Bien Vamos a hacer la vista A Y por tiempo Pues El tiempo no amerita Hacer la vista B En la vista B La hacen de tarea Se les queda de tarea Se les queda de tarea Porfa En la vista B Bien Recuerden que Tenemos un grupo de Whatsapp De Hay chicos de la sede de Socorro Chicos de la sede de De Barranca Creo que de Barbosa Y Málaga Creo que no Entonces Entonces para que Los se quieran agregar Pues Bien pueden Recuerden que en la sede de Barranca Está Pinillos Pinillos Chévere En la sede de Socorro Está Vallejo También chévere Chévere En la sede de Barbosa Y Málaga Pues No están esos dos profesores Hay otros Hay otros profesores También igual de buenos Eso sí Entonces Seguimos Vamos a Aquí A unir las líneas Ok Entonces ¿Cómo se une acá chicos? Vea Sencillísimo Estamos parados acá Y ustedes tienen que mirar hacia allá Bien Y pues cuando hagan acá Pues tienen que mirar hacia allá Entonces Estamos parados acá Mirando hacia allá ¿Cuál es el primer punto que yo veo? Este Y ese punto ¿Cómo se llama? CD Entonces quiere decir Que ese CD acá Es continuo Vea CD Se hace de manera Continua Porque es lo primero que ustedes ven ¿Sí? CD ¿Ok? CD Y ahora Miramos el poliedro A ver ¿Qué está unido a CD? Porque pues CD fue lo primero que vimos CDB Entonces CD está unido a C con E Y E con D Vea formando un triángulo CD Entonces aquí también hay que hacerlo CD Se hace ese triangulito Vea Continuo ¿Sí? Ir como en orden ¿Sí? Ir como en orden De lo primero que yo estoy Viendo ¿Sí? Aparte de eso de CD También ¿Qué otra línea está unida a CD? ¿Qué otro plano está unido a la línea CD? Entonces yo digo CD GB Vea lo El cuadrado que está allá en la posterior Entonces ese cuadrado también se hace Vea CD D D D D DG DG GB Y B C ¿Bien? ¿Sí? Es lo primerito que yo estoy viendo Estos dos planos partieron de la línea CD Porque CD es lo primero que yo veo ¿Bien? De ahí chicos Entonces se empieza a des A desenglosar Otra serie de líneas Que también hay que hacerlas ¿Sí? Que están allá más alejaditas ¿Ok? De esta vista Por ejemplo Entonces yo digo ¿Qué otro punto? Vea Está alejado El E Entonces E está unido con F E con F ya Vea E con F ¿Sí? E con A Vea E con A Hay que hacer E con A Entonces hacemos E con A E con A ¿Pero cómo se hace? Punteada Muy bien Están volando ¿Por qué punteada? Porque ya Si yo la hago continuo Vea Que se me va a cruzar Con la línea CD Que ya está continua Y ya dijimos En ahorita En minutos anteriores Ya hemos dicho Que dos líneas continuas No se pueden cruzar Jamás en la vida ¿Bien? En este tema En los futuros Tampoco Entonces E A Ya ¿Bien? La otra Vea A F A F A F A F También te hace punteada ¿Ay qué? ¿Por qué si no hay ninguna línea Que se me esté cruzando La línea A F? Sí Puede que no haya ninguna línea continua Que se esté cruzando con A F Pero recuerden Que la línea A F Vea Está Es punteada Por varias razones Una de las razones Es que está lejos Es una de las líneas Más lejos Vea La más cerca es CD Y la más lejana es A F Entonces por eso es punteada Otra razón Otra razón Es porque A F Me quedo dentro de este plano Dentro de este cuadrado Y dentro Y cualquier línea Que me quede dentro de un plano Pues yo no la voy a poder ver Esas son las razones ¿Ok chicos? Y así quedaría No hay más por hacer Esa es la visibilidad De esta Del poliedro En esta vista auxiliar A ¿Ok? Entonces Chicos Espero haberles colaborado En este video Espero que lo compartan A sus compañeros Espero puedan pasar ustedes La materia No solamente pasarla Sino aprender de ella Y pues pasarla también Ojalá en un En una gran nota ¿Ok? Espero haberles colaborado Les queda esta vista B De tarea Y ya vean 5 5 Para Para el parcial ¿Si? En este mismo video En el primer comentario Les dejé el grupo de Whatsapp Por si se quieren auto agregar ¿Ok? En el grupo de Whatsapp Pues estamos compartiendo Tanto material teórico Como el link Por ejemplo Para que puedan buscar Más video tutoriales En mi canal de Youtube Y también el link Para que Los que deseen Comprar el libro De teoría Que les va a servir En este primer corte Y en todos los Cuatro cortes venideros Bien Tiene un costo De 15 mil Devaluados pesos Colombianos No más Un aporte cultural De 15 mil Devaluados pesos Y demora en llegar Más o menos Dos días A no ser que Vivan por allá En el Putumay O en Nariño O en el Cauca Pues allá se demoran Más días ¿No? Pero por acá En la región Cundiboyacense Más o menos Santander Es un poquito De Antioquia Costa Demoran dos Tres días Háviles en llegar Eso es lo que Normalmente se demora A Bogotá Por ahí cuatro días Entonces De verdad De mucho corazón Espero haberles colaborado Y listo Sí claro El Ah la foto Del ejercicio terminado Sí también Sí sí Ya se las envío Les tomo una foto Del ejercicio terminado Para que lo puedan Tener De soporte Les queda este video También guardado Tanto en mi canal Como en mi canal De YouTube Como aquí En esta fanpage Y Y nada En el grupo También está El ejercicio en blanco En PDF Para que lo puedan Imprimir Y lo puedan hacer Bien Entonces Para los de Mañana parcial El lunes parcial Éxito en ese parcial Y no vendan el parcial No lo vayan a vender Esfuércense Que ustedes pueden Y nada chicos Entonces Espero haberles colaborado Y nos vemos En un próximo video Esperamos A ver Hacer un video Un Un online Un en vivo Más adelante De un segundo corte Para los que necesiten También tutorías Personalizadas De algún tema En específico Con mucho gusto También Ya sea en grupo O ya sea Personalizadas Bien Miramos por Videollamada En En Whatsapp O en zoom Y miramos En grupo Personalizadas Y ahí cuadramos El precio Bien Nada chicos Entonces No siendo más Hasta la próxima Y De todo corazón Espero que les vaya bien El día de mañana Vale Chao Acá Disculpe